Puebla va a estrenar gobierno, por fin, y este gobierno tiene muchos pendientes. En el Estado hay muchas grietas que hay que rezanar y que hay que atender urgentemente. Yo pienso en cinco, en cinco cosas que son muy importantes a atender. La primera es la corrupción y la impunidad. Es muy importante que el nuevo gobierno del Estado ponga especial atención al acceso a la justicia, a la reparación del daño y al fin de la impunidad y de la corrupción en el sistema estatal y en los sistemas municipales, por supuesto. Eso tiene que ser prioridad. El segundo punto es la seguridad pública. No basta con fortalecer a las policías o con invertir demasiado dinero en las policías si no se tiene un sistema de prevención, si no se tienen, además, aparatos y sistemas de resarcimiento del tejido social en todo el Estado. Esto aunado al combate a la corrupción. El tercer punto es el medio ambiente. Indudablemente estamos pasando por una crisis muy dura, especialmente en la capital y hay muchos proyectos que atentan contra el medio ambiente y el desarrollo. Hay que escuchar a los pueblos originarios y hay que escuchar, sobre todo, lo que la madre tierra está diciendo en este Estado. El cuarto punto es la igualdad, el fin de la discriminación. Invertir dinero para combatir la discriminación es invertir dinero para el desarrollo. Eso hay que entenderlo y eso hay que entenderlo muy bien. Somos el Estado que más discrimina y tenemos que tender a políticas para la igualdad, para la igualdad entre mujeres y hombres, para la igualdad de la población LGBTI, etc. Y el quinto punto, también muy importante, me parece a mí, que es la movilidad y que está vinculado a todo lo demás. Es decir, tenemos que invertir en ciudades más verdes, más sustentables, en movilidad para toda la gente y no solamente para los automovilistas. Estos cinco puntos pueden ser prioritarios para este gobierno y eso marcaría la diferencia en los próximos seis años.